Música Los embarcados de la tienda de la esquina no usan perfumios, no usan colonias y patria están cansados de una vida de rutina son embarcados de la tienda de la esquina y no me hablan ni me dicen buenos días cuando les compro toda clase de pastillas son encargados de una tienda de la esquina y cuando pasan y me giran, ellos se pueden acercar y cuando es martes, nunca te abren, te dicen tranquilos vuelvo más tarde, llegas a casa y tu vecina no está solo querías pedirle un poco de sal hoy son cargados de la tienda de la esquina algunas veces me dan algo de propina y les llevo mucha gente a la oficina y en pocas horas ellos ya pueden cerrar presión de un día y inscripción de policía ellos regalan lo que sobra sin mirar son mis amigos de la tienda de la esquina y no me dan las primeras que se han vuelto y no me dan y cuando es martes, nunca te abren, te dicen tranquilos vuelvo más tarde, llegas a casa y tu vecina se va y solo querías pedirle un poco de sal y cuando es martes, nunca te abren, te dicen tranquilos y cuando es martes, nunca te abren, te dicen tranquilos vuelvo más tarde, llegas a casa y tu vecina se va y solo querías pedirle un poco de sal a la batería está Óscar del Rago del Rago de las baterías quedando el árbol el señor Alfonso Cifo aplausos